Y nuestra siguiente nota tiene que ver con la cirugía en los jóvenes. Hablamos con un especialista y nos contó algunas de las prevenciones que deben tener los jóvenes al momento de tomar esta decisión. Así que vamos a verlo. Recurrir a la liposucción, retocar tu nariz, mejorar tus orejas, implantarte silicona en tus pechos, labios o en la boca. Las piernas, disminuir esos kilos de más, eliminar esas temibles patas de gallo, arrugas o estrías son algunas de las tantas preocupaciones de la gente hoy en día en nuestro país. Las cirugías han dejado de ser un recurso de uso exclusivo de las estrellas de cine y celebridades. Ahora casi todas las clases sociales recurren a ella en busca de una mejora a su imperfección. Siempre al realizar una cirugía tienen que ser mayores de edad. Uno sabe que un chico joven a veces no tiene los recursos propios para realizarse un procedimiento. Entonces el padre o el apoderado sí o sí de todas maneras tiene que apoyar esto porque si no, él es el benefactor, él es la persona que finalmente va a pagar la cirugía. Pero el hecho de que un joven se haga una cirugía no es un cambio que se produjo recientemente. Antes una de estas eran muy costosas y solo tenían pocas sesiones en realidad. Es a causa del avance tecnológico y el abaratamiento de los precios lo que conllevó a que mucha gente pierda su miedo a las agujas y al bisturí. Sin duda alguna los medios de comunicación como la televisión son uno de los mayores causantes de este hecho. Todo lo que es medios y que permite digamos que exagerar la impresión de la idea de la imagen que uno tiene de mujer o de hombre como un dios. Entonces este, si los chicos no ven que se encuentran dentro de este prototipo, entonces surgen problemas. Algunas prácticas que se hacen más los jóvenes y adultos en la actualidad son la prótesis de mama, la liposucción, la otoplastía y la rinoplastía por razones estéticas o de autoestima. Ya sea la razón, la cantidad de personas que se hace una cirugía sigue creciendo y en sí la cantidad de lugares que quieren ser modificados. Pero someterse a una cirugía no siempre es malo. Si es algo que te has decidido cambiar para mejorar un problema de nacimiento o una imperfección causada y no por pura banalidad, se puede recurrir a esta. Es necesario también hablar sobre el tema con los padres para que sepan sobre tu incomodidad y así puedan entenderlo. A pesar de todo, ellos pueden convertirse en una parte de este gran cambio y ayudarte a pasar por él si es necesario. Ya lo saben pasajeros, hacerse una cirugía es un tema que debe tratarse con los padres a la hora de querer hacerse una intervención de cualquier tipo. Pero hay que tener cuidado en saber evaluar la situación en la que están. Aconsejarles y ofrecerles la ayuda necesaria es una opción fundamental y si hay una motivación clara y razonable, buscaremos siempre los mejores servicios quirúrgicos para ofrecerles la mejor solución posible. Agradecemos a todos los chicos de Mediapasaje a que nos puedan ubicar a través de nuestra página de Facebook, Silvia Plástica Martínez, o nuestra página web www.silviaplásticamartínez.com.te Tenemos muchas consultas de mucha gente, siempre nos contestamos, a veces hay mucha información que ya tendrían que venir a pasar a la consulta. ¡Suscríbete al canal!